En Guerrero, una joven de 15 años fue reportada como desaparecida el día 23 de septiembre. Rogelio Agustín tiene más información. Rogelio, te escuchamos. Efectivamente, Diana Pérez Prubín, Ortega Moyao, de 15 años, desapareció el pasado 23 de septiembre en Xochipala de Álvarez, en Xilapa de Álvarez, perdón, y su familia ya solicitó la intervención de las autoridades y también de la ciudadanía para dar con su paradero. La menor de edad fue vista por última ocasión alrededor de las 13.30 horas en las inmediaciones de la cabecera municipal. En las redes sociales, sus familiares pidieron la colaboración de la sociedad para ubicarlas. Hay un mensaje dirigido a la autoridad y, bueno, la ficha de búsqueda se anunció el 26 de septiembre por medio del protocolo Bioteta y también con el respaldo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. En esta ficha se describa a Pérez Ortega, una joven de tez blanca, cara redonda, estatura de 1.60, cabello lacio, de color negro, ojos cabezos oscuros, nariz pequeña y boca mediana. Esta ficha de búsqueda ya está emitida y también el llamado a César Autoridad y a las personas que tengan datos para que las proporcionen y ayuden con su localización. Es la información que tenemos. Estamos viendo en pantalla, Rogelio, justamente esta alerta violeta, este boletín de búsqueda de Perla Rubí, Ortega Moyao, 15 años de edad y, bueno, pues, si sabe algo, si conoce al paradero de Perla Rubí, hay que llamar al 911, al menos en el estado de Guerrero. Sin embargo, bueno, pues, en cualquier otra fiscalía o en algún otro estado se pudiera reportar. Ojalá que aparezca con bien y que tengamos buenas noticias del paradero de Perla Rubí, Rogelio. Desde luego, pues, aquí está la información y, bueno, vamos a estar pendientes. Por supuesto. Gracias, Rogelio Agustín en el estado de Guerrero. Gracias, Rogelio Agustín.